Hola a todos, soy Trax1 y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de la 1.6, que sinceramente me pensaba que estaba bastante más cerca, han dicho que aún van a tardar un tiempo en sacar la 1.6, lo cual como digo me ha sorprendido bastante, porque tenía la idea un poco de que era un parche ligerillo, simplemente corriciendo bugs y añadiendo algunas cosillas, pero por lo visto igual hasta marzo por lo menos no lo tenemos. Lo cual atrasa aún más la llegada de Sphere of Influence, que es el gran DLC que estamos esperando todos, de que haga mucho más interesante el juego, a nivel de diplomacia, a nivel de interacción sobre los vasallos, ese tipo de cosas. Entonces bueno, es algo que vas a ir a ver durante un tiempo, me da un poco penilla, pero bueno, obviamente, que se toman el tiempo que haga falta para mejorar el juego, solo faltaría, porque estos días he estado intentando jugar bastante, y la verdad que me he enfadado con diversos aspectos del juego, que no voy a entrar a comentar ahora, pero la conclusión un poco para mí ha sido el decir, venga, me voy a esperar al siguiente parche, y como digo, me pensaba que estaba más cerca, así que un poco debajo en ese aspecto, ¿no? Ya entrando en el diario de desarrollo, novedades, como digo, de calidad de vida, elementos con los cuales se nos favorece, se nos facilita la interacción con distintos elementos del juego, principalmente del interfaz, ¿vale? Y en este caso, han reworkado un poco cómo vamos a ver las pestañas o la ventana de empezar una jugada diplomática, en el sentido de que nos va a dar muchísima más información, ¿vale? Vamos a ver, básicamente, qué elementos está teniendo la inteligencia artificial a la hora de entrar o no en tu jugada, y esto me parece, obviamente, brutal, o sea, esto es una maravilla de mejora, y estoy muy, muy a tope con ello, o sea, fijaros aquí, por ejemplo, estamos intentando demandar un estado, siendo el imperio otomano, entiendo, hacia Rusia, ¿vale? Le estamos pidiendo una región, vemos quién está, obviamente, en nuestro bando, que sería Tripolitania, el base de los otomanos, y en el lado enemigo, pues tenemos a los distintos baseos de Rusia, y vemos, antes de iniciar la jugada diplomática, atentos, vemos qué pasaría seguramente, ¿no? Cuáles son los países que se pueden unir a un bando u otro, y por qué razones, ¿no? O sea, entiendo que pasaremos el ratón por encima y veremos cuáles son los elementos que están teniendo en cuenta para unirse. En este caso, vemos que sería mala idea, seguramente, hacer esta jugada diplomática, porque tanto Austria como Prusia están mucho más inclinados al lado de la balanza de Rusia para unirse a la jugada, entonces, por lo tanto, pues ya sabemos que esto es mala idea, ¿no? Entonces, la jugada clásica hasta ahora, que era, básicamente, guardar la partida, hacer la jugada, ver cómo iba, veías que iba mal, cargabas la partida, pues ahora nos lo ahorraremos, porque aquí ya habremos visto que era claramente mala idea iniciar la jugada, ¿no? Así que una gran novedad, he tomado un montón, súper, súper contento. Ahora, la información sobre un país ha sido rehecha totalmente para incluir mejor información de contexto, más información y de manera más clara y jerárquica, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la información sobre un país, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, en este caso, que es Noruega, que su señor es Suecia, cuál es su producto interior bruto, su población, su estándar de vida, su actitud, relaciones, ejército, flota, qué tipo de gobierno son, su cultura, su religión y qué tipo de agenda tiene, ¿no? Su agenda política. Bastante chulo. Ahora está un poco más desplazado. Bueno, y esto debería ser mejor, ¿no? En este caso. Yo estas, sinceramente, ahora nos dan más información sobre cada uno de los datos de los países. Está bien, pero un poco sin más, la verdad. Luego, el mapa diplomático. Este mola mucho también. Vamos a entrar al mapa diplomático y vamos a ver de un modo rápido y sencillo cómo nos llevamos con nuestros vecinos. Bravo. Todos estos, o sea, todas estas mejoras de calidad de vida, chavales, son mega bienvenidas. O sea, molan mucho. Esto es típica cosa que mejora un montón el juego. Yo, la verdad, que incluso usaba poco los mapas, tío. Y me doy cuenta de que puedo ganar mucho con ellos, ¿no? Bueno, también nos va a explicar mejor el juego por qué un pacto diplomático se ha roto o por qué se va a romper. Y luego han rehecho el outliner. No sé cómo se llama esto en español. Lo hemos llamado siempre... Bueno, pues es la columna esta que tenemos a la derecha con información. Básicamente, ahora está dividido en categorías. Como podéis ver aquí, una estrellita, que son los elementos más importantes o los que ya hemos marcado como favoritos. Tema económico, político, diplomático, militar. Y entiendo que esto sea un mix. Un poco lo que quede. Y lo vamos a poder ordenar mejor. Esto estoy muy a tope también porque es que había demasiada información y había cosas que no querías ver. Entonces, ahora lo vamos... Que ya se podía gestionar bastante, pero ahora lo vamos a poder clasificar muchísimo mejor. Vale, en este caso vemos cómo está destacado elementos que quizá no tienen tanta relación entre ellos. Como countries que aparecen estos tres, entiendo que es un top 3 con el que estamos mejorando relaciones o algo así. Grupos de interés, las compañías... Yo las compañías, sinceramente, de lo que he jugado, no entiendo en qué momento quieres tenerlas como pineadas en el outliner este, ¿no? Porque en general es algo que miras, yo creo, bastante poco. O no te interesa mirar tanto. Igual el mercado sí. O cómo van tus estados. No sé. Yo aquí de estos elementos... Yo creo que el más interesante es el de los grupos de interés. Pero el resto, la verdad, que yo no los pondría. Pero bueno. En fin, da igual. Es un ejemplo, ¿no? No vamos a meternos con esto en concreto. Pero como veis, se puede organizar bastante, ¿no? Otra novedad. Las notificaciones que te van saltando abajo a la derecha. Que, ostras, o sea, enfada mucho. Pero bueno, ya hablaremos de eso otro día. Básicamente, ahora van a tener un color en función de la importancia que tengan, ¿no? Por ejemplo, que se te han activado unos intereses. Pues no tienen mucha prioridad. Entonces te sale en verde. Como que no es muy grave. Pero sí que es más grave. Pues te sale en rojo, ¿no? Como aquí el caso de la defunción de un líder. Luego, esto lo han llamado el panel de data censal, ¿no? Bueno, que esto impone bastante. Pero bueno, esto es la gran estrella de este parche, chicos. Para los que os gustan los datos. Pues básicamente, vamos a poder, con este panel gigantesco que recuerda muchísimo, obviamente, al Victoria 2. Puedes investigar un montón de datos dentro de nuestro país. Me pregunto si podrás entrar al de otro país. No creo. Igual, en modo de observador, sí. Pero en principio, pues eso. Podremos investigar aquí un montón de cosas. Puedes seleccionar prioridades. Puedes poner órdenes. La gente, de hecho, está haciendo un montón de sugerencias que han dicho que van a incluir. O sea que pinta muy, muy, muy bien. Sobre todo de cara a eso. A descubrir un poco cuáles son los problemas o necesidades de nuestra población. O de ciertos sectores de nuestra población. Y poder mejorarlos y sacar adelante el país. Porque a veces, tío, no sabes exactamente dónde mirar, ¿no? Así que esto pinta súper, súper bien. Aquí, por ejemplo, dan columnas, por ejemplo, que están mostrando. Pues son las de radicales, lealistas, el estándar de vida, la fuerza política y los grupos de interés. Y aquí, por ejemplo, están mostrando las de alfabetización, satisfacción con el trabajo y necesidades. Entonces, por ejemplo, tú te metes en necesidades, tío. ¿Ves que a los campesinos suecos les falta pescado a mansalva, tío? O que es un... No es que les falte, ¿no? Sino que están consumiendo ese pescado. Dices, ostras, si lo abaratamos va a mejorar su estándar de vida 100%, ¿no? Entonces, pues obviamente es algo que vas a poder hacer, ¿no? Y de paso, pues, dices, están consiguiendo mejores trabajos que en las plantaciones. Van a ganar más dinero, van a alfabetizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese proceso tan guay que existe en Victoria 3, ¿no? Bueno, distintas mejoras. Esto, tío, a día de hoy no lo han metido en el Cruiser Kings 3. ¡Háganlo ya! ¿Vale? Esto os va a parecer una tontería, pero es que... Esto es lo siguiente. Es que ahora, cuando entres a una ventana, bajes y entres a un producto, al volver atrás, la ventana se habrá quedado donde estabas. Es decir, no vuelve a empezar arriba del todo y tienes que volver a bajar. Fijaros que aquí, por ejemplo, a ver si se reinicia. Vale, entra, baja hasta el hierro, creo, hasta el pescado, hasta el hierro. Vale, sale y sigue con el scroll de la derecha puesto hacia abajo, ¿vale? No tienes que volver a bajarlo. Cosa que pasaba en Victoria 3, cosa que pasa en Cruiser Kings 3. Y es muy, muy, muy cansino. Esto, tío, es una pequeña tontería que el Cruiser Kings 3 yo lo agradecería, pero vamos. O sea, gracias para... O sea, aquí se nota que juegan al juego, tío. ¿Sabéis? Esto es cuando se nota que dices, tío, esta es típica mejora que han dicho, joder, esto es muy cansino, vamos a cambiarlo. Y es porque juegan al juego. En Cruiser Kings 3 a veces no me da la sensación de que juegan al juego. Así que gracias. Este cambio es absolutamente brutal. Mola mucho. Súper contento. El mejor cambio de todos. Bueno, ahora, por cierto, también este muy chulo. Cuando hacías zoom antes, te salían todos los elementos que faltaban en un estado, ¿no? Entonces, ahora esto se va como a juntar, ¿vale? En menos iconos para reducirla como toda la información que sale en el mapa. Lo que... Entiendo que cuando haces ya mucho zoom, pues sí que aparece todo. O sea, que en ese aspecto, pues tampoco hay mucho cambio. Sin más, va a molestar un poco, va a haber menos follo en el mapa. O sea, que eso está bien. Luego, cambios militares. Vas a poder mejorar todos los ejércitos de golpe. De un botón que se llama mejorar todo de golpe. Aquí lo estáis viendo. Y luego también... Aquí otro elemento en el cual un edificio te dice que no va a tratar de hacerse con más empleados porque perdería dinero. Eso está bien que te lo expliquen. Luego había un cambio más. Bueno, esto está bien en general, ¿no? Porque todos estos cambios te dicen qué cantidad de trabajadores vas a ganar o perder. Cosa que desde el 1.5 muchas veces dices, ostras, ¿por qué este edificio no está empleando, no? Que muchas veces es como, joder, me falta hierro en el país, tengo una mina de hierro a mitad de trabajadores porque no emplea. Y es porque esa mina en concreto, si emplease más trabajadores, sería improductivo. Entonces tienes que bajarle el nivel y hacer otra mina en otro sitio, etc. Y así que este tipo de cosas van a estar mejor explicadas con la 1.6. ¿Vale? Vale, y esto no lo había visto. Esto no sé si lo han metido más tarde, pero esto cuando mire el diario de desarrollo no lo había visto. Ahora dice que la interacción de construcción va a tener dos modos. Uno que es el condensado que es el que ya existe y un modo completo que te va a dar más información como rasgos de los estados, empleo, métodos de producción y precios locales. Bueno, o sea que ahora a la hora de construir vamos a poder ver esta nueva ventana de construcción en la cual tendremos más información sobre lo que estamos haciendo, ¿ok? Está bien porque al final son elementos que entiendo tienes en cuenta cuando vas a construir un edificio, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo un rancho de ganado, ¿no? Y estamos viendo los precios, qué elementos utiliza para producir, etc. O sea que, bien. Esto sí que lo había visto y es que ahora vas a poder transmitir unidades de manera mucho más cómoda. Vas a poder poner en texto cuántas quieres mover, vas a tener unas flechas y un slider para moverlo si quieres o las unidades uno por uno, ¿no? Vaya que estamos viendo. Joder, en cambio el diario de desarrollo desde que nos lo pasaron, tío. Pero bueno, va a ser mucho más cómodo transferir ejércitos. ¿Vale? Y ahora vamos a tener aquí también un prototipo que parece que se va a utilizar en varios puntos y es que vamos a poder ver tablas de información cuando en los tooltips, ¿no? O sea, esa información que a veces pasamos al rato, no tenemos que esperar unos segundos para que se rellene un circulito y ya se nos despliega una tabla. Pues ahora una ventana, perdón, ahora vamos a tener una tabla allí con información. Con lo cual vamos a ver cositas más interesantes, por ejemplo, aquí en los partidos políticos. Pues, cómo están, de felices, etc. Y también con los ingresos en un estado, pues, de dónde están viniendo, ¿no? Así que nada, esta semana no habrá diario desarrollo. Volverá en la semana que viene con cambios a las mecánicas de migración y mejoras al rendimiento. Que también suena muy bien. Que parece, ya sabéis que, uno de los grandes problemas de rendimiento que tiene el Victoria 3 viene precisamente de las mecánicas de migración que consumen muchísimo, muchísimo procesador y va mal el juego por eso, sobre todo en fases tardías de la partida. Así que todas las mejoras en ese aspecto, obviamente, son bienvenidas también. Poco más que decir, chicos. Espero que os resulte de interés. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.